Oh, C-90, C-90, llegando al party en la C-90 C-90, C-90, llegando al party en la C-90 Chavo, y debo la dama, mi ponte buena Tengo un par de filas pa' quemar con ella Nueve meses, booty, como sabes nena Estoy prendiendo el suelo, que, que, que Oh, C-90, C-90, llegando al party en la C-90 C-90, C-90, llegando al party en la C-90 Chavo, y debo la dama, mi ponte buena Tengo un par de filas pa' quemar con ella Nueve meses, booty, como sabes nena Estoy prendiendo el suelo con la C-90 Ando sin un beso, lo que tengo es sexo Pa' darle candela, si quiere la beso Me quedo tranquilo, negro lo civilo, vivir como quiero, siempre soy mi estilo No importa si falta, si debo, no tengo, me fijo Mañana como es que lo arreglo, trabajo de día, sino que la tengo Y pues tengo enemiga para que me pierda ¡Bien! ¡Sigual! ¿Qué es lo que yo hago? Yo no voy a matar, no me importa nada, dice que quiere matarme Yo le digo amor y paz, no somos iguales, no puedo ni comparar Lo que estamos ya sonando y lo que quieren figurar Cuando arranco el maquinón, en la pierda es el control Ella me dice mi amor, yo le canto mi canción Ando sin papel, equivando a los zorros, los gachos del barrio No me casen el coro, no pueden bajarme, manito, no lloro No pueden llegarme si estoy en el bodio A mi nena le gusta la pita mala, me pide que lo prenda el tema No deja nada cuando me mira riendo, la quiero comer completa Nena, subete a la nave, la clave, la C-90 Oh, C-90, C-90, llegando al party en la C-90 C-90, C-90, llegando al party en la C-90 Llevo un diablo en la dama, mi pobre ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Los amo Saludos, polinesios Subtitulado en la C-90 CC por Antarctica Films Argentina